Un placer recibirla a ella, Natalie Salas, desde Washington. Para hablar, uno de los temas destacados de la jornada, sin duda, es este huracán que pasó por la Florida, por Georgia. ¿Por dónde está? ¿Ha dejado personas fallecidas? ¿Infraestructura dañada? Natalie, bienvenida. Es un placer recibirte. Hola, muy feliz día. Como siempre, también cada jueves un placer para mí estar con ustedes. Bueno, sí, definitivamente el tema de la semana tiene que ver con Idalia. Idalia ya se ha degradado a tormenta tropical. En la escala de Zafir Simpson, ella llegó a ser un huracán categoría 4, que es un huracán bastante importante. Golpeó el estado de la Florida, específicamente en la zona que se conoce como el Big Bend, que es esta zona, como sabemos, la Florida es una península y la que se conecta, ¿verdad? Esa partecita que se conecta con el resto del territorio. En esa zona, normalmente, o mejor dicho, es una zona que es como una reserva natural, es una reserva que muchos turistas incluso van para poder apreciar el aire libre, etc. Lo cierto es que allí produjo inundaciones y además es una zona que en más de 100 años no había recibido esta cantidad de lluvia y mucho menos el golpe de un huracán. Fue degradando, se pasó a Georgia como ya huracán degradado y ahora ya está en tormenta tropical. Ahora bien, está por las Carolinas. ¿Cuáles son los efectos de Idalia en este momento? Inundaciones, que es lo que las autoridades han señalado, que deben tomar mayor precaución. En el estado de Florida, específicamente, Georgia y las Carolinas, tanto del norte como del sur, están en alerta y ya el presidente Joe Biden desde la Casa Blanca ha señalado que ha dispuesto todo lo que es el estatus de emergencia para poder colaborar en lo que sea necesario. Aquí hay una agencia de atención a emergencias que se conoce como FEMA, por sus siglas en inglés, y que ya ha trasladado incluso a más de 1.500 rescatistas para ayudar a las personas que se puedan encontrar en peligro a raíz de las fuertes lluvias, los vientos, parejadas ciclónicas que trajo en su momento por Florida y también, por supuesto, las inundaciones, que es lo que queda. ¿Los habitantes de esa zona se enteran de estas alertas por los celulares? Fíjate que ya en el estado de Florida, por supuesto, hay una gran cantidad, ya hay como una costumbre, ¿no?, de alguna manera. Sabemos que la temporada de huracanes comienza el 1 de junio, termina el 1 de noviembre, eso es cada año. Por supuesto que es toda una suerte de que alguna depresión tropical se convierta posteriormente en tormenta y vaya avanzando hasta huracán, pero evidentemente en la Florida se recordó mucho, por ejemplo, con este huracán, el del año pasado, Ian, que golpeó muy fuertemente el estado de Florida y arrasó con una zona que se llama Fort Myers. Entonces, en ese momento, claro, las personas están relativamente preparadas, pero como dicen los expertos, nunca la preparación es suficiente porque no se sabe cómo puede reaccionar este fenómeno natural. Bien. Yo estuve en Estados Unidos el año pasado en esta altura y me pasó de tener avisos en el celular de tormentas fuertes. Notificaciones. Sí, notificaciones. Y agarré una de las colas de esos tantos huracanes. Afortunadamente, en la zona que estuve yo era lluvia solamente y no se generó nada de caos. Pero esta época de huracanes, todos ya saben, como tú decías, Natalie. ¿Y cómo trabajarán las empresas de seguros? No sé cómo funcionarán los seguros ahí en Estados Unidos. Los seguros funcionan, creo que depende de donde tengas la vivienda el seguro que pagas. Cuanto más cerca de la costa, me imagino que el seguro debe ser mayor. Sí, también en zonas de inundaciones. Por ejemplo, en la Florida, el estado de la Florida, es obligatorio tener seguro de inundaciones, incluso aunque no vivas en una zona cerca de la costa, porque es propenso a este tipo de situaciones. Igualmente, también, por ejemplo, en este momento son las empresas eléctricas las que están trabajando más duramente. En Florida, solamente 300.000 hogares quedaron sin energía eléctrica. Y por supuesto que la historia se puede repetir en Georgia y las Carolinas. ¿Hay algún huracán cerca formándose? En este momento, no. En este momento hay atención a ciertos fenómenos que se pueden estar formando, pero en este momento era idal y al centro de atención. Bien, Natalie, muchas gracias por este aporte. Y otro de los temas que se está hablando en las últimas horas es el pedido de los pediatras sobre las bebidas energéticas, Natalie. ¿Es así? Cada vez se consume más. Sí, fíjate qué es lo que sucede. No, y además también en este momento lo que están solicitando tanto asociaciones de pediatras como grupos de padres es que sean reguladas las bebidas energéticas por su alto contenido de cafeína, que sean reguladas como los cigarrillos o como el alcohol y que sean prohibidas su venta a menores de edad, a menores de 18 años. Y esto porque, bueno, no hay un control. Pero ¿qué pasa? Hay organizaciones como, por ejemplo, la Asociación Americana de Psiquiatría que dice que, bueno, que el consumo de cafeína no hay estudios claros de cuál puede ser el efecto a menor y largo plazo en menores de edad. Pero también, por otro lado, la Asociación Americana de Medicina ha señalado desde el año 2013 que ciertamente hay una regulación con respecto al consumo de cafeína. En este caso también entran otros organismos, incluso la FDA, en materia de etiquetado, no solamente por el consumo de cafeína, que es un estimulante, sino también el consumo de azúcar y que ha sido excesivo. En Estados Unidos, Reino Unido, no hay una ley que establezca la edad permitida para el consumo o compra de este tipo de bebidas. Sin embargo, en otros países, como por ejemplo Australia, Nueva Zelanda, sí existen. Y fíjate, por ejemplo, que una bebida energética puede tener incluso la cantidad de cafeína que seis latas de soda. Por lo cual, evidentemente, al consumir solamente una lata de estas bebidas energéticas puede traer un efecto que para el grupo de médicos que están vigilando esta situación y ya llegó de hecho al Congreso la petición de poder averiguar el consumo de cafeína y sus efectos, ya ha sido un tema que en este momento está dando mucho de calor aquí en Estados Unidos. Y ya sabía que hay que cambiar la denominación, ¿no? Más que energizantes son estimulantes, porque hay un accionar a nivel del sistema nervioso central, digo, por la gran cantidad de cafeína que tiene, y estamos hablando de menores. Y que muchas veces las confunde con bebidas de otro tipo. Y lo adictivo que pueden ser. No es una bebida hidratante que aporte iones o algo cuando alguien hace actividad física. Son bebidas estimulantes y estimulantes a nivel del sistema nervioso. Y además lo estimulante y lo adictivo que logran ser, porque muchas personas no se toman solamente una, sino que solamente, exactamente, se toman varias. Bien, bien. Qué tema. Complicado. Qué tema también complicado acá en Uruguay, también hay mucho consumo de energizantes. Y bueno, ¿cómo está la situación de Trump? La verdad, todos los días da que hablar. Sí, bueno, en este momento el expresidente Donald Trump, recordemos que lo hemos comentado en otras oportunidades, tiene cuatro acusaciones, dos de tipo local o regional y dos de tipo federal. En este momento, esta semana ya se dio a conocer que en marzo de 2024 comenzaría el juicio para el caso que tiene abierto aquí en la ciudad de Washington. Sin embargo, se han sumado otro tipo de elementos, como por ejemplo, su ex abogado y mano derecha, hombre de confianza, ex alcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, ya también ha sido acusado formalmente por, esto es en Atlanta, por haber amenazado, por haber señalado directamente a dos trabajadoras que estaban contando papeletas, esto en el State Farm Arena, cuando se estaban realizando las elecciones, y las había acusado de fraude. En este momento, esto es un poco independiente al juicio que se sigue o al caso que se abrió en Fulton, en el condado de Fulton, pero evidentemente que sí lo salpica, porque tiene que ver un poco con el comportamiento del ex alcalde de Nueva York, en este caso particularmente. Ahora, con respecto al expresidente Donald Trump, como dije anteriormente, ya se fijó el inicio del juicio para marzo, es posible que sus abogados defensores estén tratando de cambiar, porque esto coincide no solamente con el llamado supermártes, que es algo súper importante para las primarias en los estados, y por supuesto Donald Trump sigue siendo el favorito en el Partido Republicano, pero también aquí hay un detalle interesante, y es que desde que salió lo que conocemos como el mugshot, o la foto de registro policial del expresidente Donald Trump, que dio la vuelta al mundo, el Partido Republicano y la campaña del expresidente Donald Trump han recolectado más de 7 millones de dólares, y esto definitivamente que algunos expertos han señalado que pueden tomar ventaja en este sentido por la promoción de esta foto. Ahora bien, también hay expertos que señalan que las elecciones como tal la deciden generalmente los independientes, y los independientes en este momento quieren alejarse un poco de lo que son las percepciones que se tienen del expresidente Donald Trump y del presidente Joe Biden actualmente, que también está corriendo ya por el Partido Demócrata para una campaña de 2024. Lo cierto es que el caso del expresidente Donald Trump, bueno, sigue dando de qué hablar, también tiene otra acusación independiente que se le abrió la fiscal pidiéndole a un juez estatal en Nueva York que lo declare culpable de haber inflado sus activos, esto en el año 2021, y que en este momento esto ocurre por independiente, es totalmente del estado de Nueva York, pero también es otro de los casos que tiene abierto el expresidente. Completísimo, como siempre tu informe desde Washington. ¿Qué temperatura hay hoy a esta hora? ¿Está lindo? Bueno, está súper lindo, porque a mí que no me gusta el verano, no me gusta el calor, estamos como en los 18 grados. ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! Se te nota. Gracias, Natalie, te esperamos la semana que viene, es un placer recibirte. Chau, chau. Así es. Un abrazo para todos. Gracias.